Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridas amigas y amigos? Bienvenidos a este su canal Hazlo con Chela, donde hoy estaremos compartiendo una receta de unos fríjoles, unos fríjoles blancos que quedan exquisitos, son muy sabrosos. Pues vámonos a la preparación. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Aquí tenemos fríjoles blancos, ellos tienen 12 horas de estar en agua. Carne de res molida, papas, zanahoria, pimentón, cebolla, pasta de tomate o tomate frito, que también se conoce así. Aquí tenemos aliños, aquí tengo magui, cominos, cúrcuma, ajo en polvo, páprica, sal. Aquí tengo la pasta verde, que esta pasta verde es la que yo preparo, que esto es un licuado de apio en rama, cebolla, pimentón, ajos, cilantro y pepersilie. Y vamos a necesitar pasta de pimentón. Y aceite. Bueno, ¿cómo los vamos a preparar? Lo primero que voy a hacer es la papa y la zanahoria, las pico pequeños, la cebolla, el pimentón, lo pico y es para sofreer la carne junto con la cebolla y el pimentón. Y a este frito de la carne le agrego todos los aliños, el tomate, la pasta verde, la pasta de pimentón y después mezclamos todo. Aquí tengo los fríjoles y tengo la papa y aquí tengo unos 700 mililitros de agua hirviendo. A eso le voy a echar un poquito de sal, un poquito nada más, para que no se vayan a cocinar desabridos. Bueno, esto ya está para ponerse a cocinar. Lo pongo en fuego alto. Bueno, aquí donde es el aceite, para ir fritando la carne, entonces echamos la carne. Con la cebolla y el pimentón. Aquí ya todo el agua de la carne y de la verdura se evaporó, ya se está sofriendo. Ahora aquí a esto le vamos a echar la pasta verde, que es pura verdura licuada. Y la pasta de pimentón. Hasta ahora empezó a quitar la olla, la olla exprés. Y le agregamos también la pasta de tomate. O tomate frito, como lo conozcan ustedes. Y todos los aliños. Y la zanahoria. A esto le voy a bajar candela para que se cocine, se termine de cocinar suavemente y no se me vaya a quemar. Bueno, miren, la carne ya tiene aquí 10 minuticos, desde que le eché los aliños y todo. Los fríjoles también tienen el mismo tiempo, 10 minutos, desde que se están cocinando. Ya les voy a apagar. Ya les apago y los bajo. Bueno, aquí acabo de destapar los fríjoles. Voy a mostrarles, enseñarles cómo tienen que estar. Ellos ya están, ya están blanditos. Cosa que uno les hace así, miren, con un tenedor, con una cuchara, lo que sea. Y ya se desbaratan fácilmente, ya están bien blanditos. Voy a echarles el guiso. El guiso de la carne. Y ya se desbaratan fácilmente. Los voy a tapar y los voy a poner a que se cocinen 5 minuticos más, para que todo el sabor de la carne, de los fríjoles, todo se quede concentrado. Bueno, aquí acaban de pasar los 5 minutos, acabo de apagarle a la olla. Los voy a cambiar de olla, porque la olla es muy alta y no se alcanza a ver. Bueno, así han quedado los fríjoles. Y lo que no dije al principio, la lista de los ingredientes es el cilantro, picadillo de cilantro. Aquí tengo cilantro picado con cebolla larga. Y ya se le da un toque muy sabroso. Yo me voy a servir aquí, en este platito, una porción. Bueno, como ya vieron, que ya les mostré el resultado final de estos fríjoles, como quedaron. Ahora yo les voy a probar. Están riquísimos, pero me les falta un poquito de sal. Entonces, cuando ustedes preparen sus comidas, ustedes pruébenla al gusto de ustedes. Si está bien de aliño, de condimentos. Para mí, el mío, para mi gusto, está bajito de sal. Ahorita yo le voy a echar más sal. Pero de resto, están los fríjoles tiernitos, suavecitos. Y duraron, por todo, por todo el tiempo, duraron casi 25 minutos cocinándose. Es rápido. Pero lo importante, dejar los fríjoles en agua suficiente tiempo. Estos fríjoles, yo hoy los voy a acompañar con un arroz y una ensalada. No, no voy a hacer ninguna presa ni nada de eso, porque con la carne que tienen los fríjoles ya es suficiente. Me parece muy bien. Bueno, mis queridas amigas y amigos, muy agradecida con ustedes por estar compartiendo su tiempo conmigo, viendo mis videos. Y también les agradezco muchísimo en que se suscriban, en que le den like, en que los compartan. Y también que los compartan en sus redes sociales para que otra, para que llegue a más personas. Y no siendo más por el momento, me despido de ustedes con un cordial saludo, deseándoles buen día, buena semana, que Dios los bendiga y hasta el próximo video. Chaito pues. Bye, bye. Chau. Chau.